Porque estamos expectantes también de las palabras del presidente del Comité Cívico por Santa Cruz, Rómulo Calvo, que comienza a hablar en este momento. Escuchemos. A los medios de comunicación, ya este valeroso pueblo cruceño. Hoy día fue un día funesto para la democracia. Nuestro gobernador democrático y constitucionalmente electo, doctor Luis Fernando Camacho, ha sido ilegalmente enviado al penal de Chonchocó. El que se viene jactando, el que gobierna para todo Bolivia, desde el primer día que asumió su mandato, no viene demostrando que solo gobierna para sus hordas antidemocráticas, terroristas, que solo buscan implantar una dictadura comunista. El poder, llamado a instaurar justicia en Bolivia, el poder judicial, hace más de 14 años que viene dictando sentencias, resoluciones totalmente contrarias a la ley. Llevando adelante procesos y procedimientos fatuos, que solo atentan a la libertad y la democracia. No solo de toda autoridad contraria a este gobierno totalitarista, sino también de todo ciudadano que lucha por la democracia y la libertad. Favoreciendo a la ilegalidad e ilegitimidad, como se denota en la impunidad de quienes avasallan las tierras privadas. Han cometido delitos de lesa humanidad, como lo ha hecho Evo Morales Ayma. Y otros personeros que no solo han dado piedra libre al narcotráfico. Sin embargo, Santa Cruz es más grande que cualquier gobierno totalitarista y dictatorial. Santa Cruz siempre ha sido y seguirá siendo la cuna de líderes, con temor solo a Dios. Líderes que no claudicarán ante la injusticia. Líderes que saben que atrás de ellos hay todo un pueblo unido, que siempre está firme por luchar por su libertad. Arce Catacora, el Comité Pro Santa Cruz, junto a las familiares de nuestro gobernador, nuestro presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, nuestro vicegobernador, nuestros presidentes del Comité Cívico, las autoridades nacionales, diputados, el sector empresarial, se encuentran presentes, porque nunca nos van a dividir. Santa Cruz siempre estará unida. Nunca va a dejar la lucha por la libertad y por la democracia. Condenamos los autoatentados promovidos por el gobierno central, buscando incriminar a cruceños que luchan por los derechos a la libertad y a la democracia. Ante estos actos delictivos y cumpliendo el mandato de la Asamblea de la Cruceñidad, tenemos a bien hacer conocer a la población. Uno, iniciamos como parte de la primera medida el bloqueo de las carreteras y vías de acceso fronterizo al departamento de Santa Cruz, para prever resguardo a nuestros líderes, autoridades y ciudadanos contrarios a este régimen dictatorial. La ciudadanía ha dado resguardo a las instituciones públicas para evitar los autoatentados que han ido sucediendo sistemáticamente, orquestados por funcionarios serviles al gobierno central, medida que continúe y se resguerde con la participación de nuestro pueblo. Se ha dado inicio a las gestiones y denuncias a nivel internacional por los atropellos e injusticias que tanto nuestro gobernador como nuestra ciudadanía viene siendo sometida. Estas denuncias harán eco hasta el último rincón democrático internacional que exista. Se ha dado cumplimiento al paro cívico de 24 horas como medida inicial para realizar las coordinaciones con nuestras diferentes instituciones y gremios de Santa Cruz que una vez más nos refrendan el apoyo total a la medida que vayamos tomando hasta que nuestro gobernador Luis Fernando Camacho Vaca retorne a su tierra libre. Agradecemos a toda la población cruceña y boliviana que con ese espíritu cívico y leal y consecuente con la democracia de todo nuestro pueblo hoy encarnada en nuestro gobernador. Pueblo cruceño, nuestro gobernador no está solo. No claudicaremos en la lucha por su libertad. Continuamos con los bloqueos de las carreteras y accesos. Reforcemos el resguardo pacífico de nuestras instituciones públicas y en los próximos días seguiremos informando las siguientes medidas escalonadas a tomar. Dios bendiga y guarda a nuestro gobernador. Dios bendiga y guía a Santa Cruz y guía a Bolivia. Muchísimas gracias. Doctor Presidente, el paro... Bien, ahí estamos escuchando al presidente del Comité Cívico por Santa Cruz, Rómulo Calvo, hablando al finalizar esta jornada de paro cívico. Ha sido contundente en su mensaje y también ha dado a conocer que se mantienen los bloqueos de las carreteras principales que conectan a Santa Cruz con el resto del país y también ha llamado a la ciudadanía a resguardar las instituciones públicas.